...de la presidencia en términos de la estructura humana. Y a partir de ese escenario, en el marco de la mesa, una mesa que existe, de la comunidad, se identificó la necesidad de poder hacer nuevos encuentros que nos pudieran seguir perfilando con todo proceso para ese fortalecimiento de la comunidad. Entonces hoy, aquella vez hablamos del fortalecimiento institucional, pero lo hicimos como ejercicio, por un lado, conceptual. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder hacer un proceso reivindicativo, el tipo que sea, si conceptualmente no estamos claros de qué es. Y en este caso, los conceptos están relacionados al tema de la democracia, al tema de la participación, no solamente la participación, sino la participación política y social. el tema de la incidencia, que es tan importante para todo movimiento. Y entonces estuvimos comunificando, homologando, en lo que todos y todas conocemos sobre cada uno de esos conceptos y cómo ellos se vinculan a todo el proceso reivindicativo que impulsa la comunidad. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de que ampliemos y entonces hablemos de ese empoderamiento que debe tener la comunidad y cómo ese empoderamiento le puede ser funcional al comunidad para seguir avanzando, podrá poder seguir incidiendo en sus reivindicaciones. Entonces, lo que pretendemos en el día de hoy como agenda es poder elaborar un mínimo, pequeño, simple, sencillo plan de acción. Porque, luego que yo reconozco, luego que yo veo cuál es mi estado de situación, entonces yo a partir de ahí tengo que pensar cómo yo voy a continuar haciendo las cosas. Y como no podemos darnos el lujo de improvisar, hacer una tienda aquí, otra allí, cosas diversas, sino que reponga a una mirada colectiva, entonces a nuestro juicio sería conveniente poder permitirnos elaborar un plan de acción que nos permita seguir en la línea de avance. Un plan de acción implica pensar quiénes son los actores y actoras que tienen que participar en ese proceso. Tengo que ver dentro de esos actores quiénes son aquellos y aquellas que pueden ser aliados y aliadas, incluso aquellos que pueden oponerse a lo que yo demanda, porque por eso tengo que trabajar. Y en función de su resistencia, pensar en esa estrategia para traerlo. Pero si no lo puedo traer, no sé pensar cómo, por lo menos neutralizarlo, para que no me afecte. Por eso entonces dentro del ejercicio vamos a hacer un análisis de actores y actoras para ver con quién yo cuento, para poder hacer lo que quede así. Y vamos a ver entonces luego, como digo, en plan de acción, actividades, recursos, de alguna manera la forma de cómo debo hacer esas acciones y qué recursos yo, humanos, económicos y materiales, yo necesito para poder implementar ese plan de acción. Ese es como el conjunto de cosas que pretendemos hacer de aquí a la hora que esto va a terminar, que es algo desde el mediodía o en la de la tarde. Como ustedes, una parte importante de que ustedes me tuvieron en el encuentro anterior, eso me obliga, y lo previsto, porque también es para replicar memorias, porque ya hace un tiempecito que nos vimos, ¿verdad? Hace un mes, más de un mes. Entonces hay que reflejar qué fue aquello que tuvimos conversando. Entonces en términos generales, el objetivo de hoy específicamente es identificar esas estrategias para la articulación de la comunidad, específicamente en la provincia de Santiago de los Caballeros, pero también en otros territorios como La Vega y otras demarcaciones que se estuvieron comentando que también pudieran vincularse a este proceso que ha iniciado en San Juan. ¿Cuál es el objetivo? Formular y desarrollar una agenda de trabajo para demandar los derechos y la participación de la formulación y el uso de políticas públicas que beneficie a quién? Al gobierno. Esa es la manera de llegar. Todo lo que nos pueda beneficiar como colectivo tiene que ser a través de políticas públicas que el Estado es responsable de formular y ejecutar para que pueda beneficiarnos como ciudadanos y ciudadanas que somos. De manera específica, identificar esas estrategias para la articulación, definir acciones para elaborar esa agenda de trabajo e identificar esos actores y actores clave que van a ser de alguna manera ser aliados y aliados en la comunidad. Entonces, en términos de la retroalimentación, ¿qué es lo que hicimos cuando nos encontramos? Hablamos de organización. Cuando hablamos de organización, dijimos varias cosas aquí. Que, por cierto, fue una construcción colectiva de la persona que estuvieron presentes y nosotras que pudimos facilitar. Hicimos una serie de reflexiones buenísimas, interesantísimas, y yo quiero compartir algunas de las conclusiones. Una de las cosas que decíamos en términos organizativos es que la diversidad dominicana desde el 2017 desarrolla una escuela de liderazgo político. Esa es una de las organizaciones que existen en la zona. O sea, ahí lo que identificamos fue cuáles son esas organizaciones de la comunidad que existen, que están formadas, que hacen un trabajo, que hacen un activismo social en la zona. Y dentro de ellas salió Diversidad Dominicana. Otra entidad que salió fue Transa. Es una organización que trabaja con las personas trans. También se dijo la existencia de COTRADE, que trabaja con las personas trans y trabajadoras sexuales. Es otra entidad del movimiento que funciona en la zona. También se habló de la organización de la ex diputada Jacqueline, que trabaja con trabajadoras sexuales. Es otra entidad también que la tenemos ahí, dentro del colectivo. Una cosa que se decía, en términos organizativos, es que hay un buen activo de organizaciones de la comunidad que es relevante para el tema de la exigencia política. Sin embargo, pese a haber muchas organizaciones, se decía que es importante observar que algunas están desarticuladas. O sea, que existen, pero esa diversidad, esa extensión organizativa, no necesariamente se presenta como una fortaleza, sino que más bien puede ser una debilidad del punto de vista de la disgregación del mundo. Como hay muchas, y no es tan articulada, hay procesos que probablemente esa diversidad lo debilita, porque falta como una articulación entre ellas. Entonces, por un lado, es una fortaleza que se ha articulado, pero por otro lado hay que verlo también como una desgregación de la articulación del movimiento que habría que analizar de manera objetiva para ver cómo eso es lo que tenemos como aprovechar y potenciar. Otro elemento que se planteaba y se refirió es que esa información como diagnóstico representa importancia para el análisis, el saber cuántas y quiénes son y dónde están. Porque una de las cosas que se comentaba en ese momento del encuentro es que no hay como un conocimiento acabado del conjunto de las organizaciones de la comunidad que existe. Esas son las que se mencionaron, pero decían, hay más, lo que pasa es que no tenemos como ese conocimiento, la existencia de esas otras, y entonces habría que ver la necesidad de diagnosticar cuáles son, dónde hacen su activismo, cómo lo hacen, y cómo lo hacen más o menos los objetivos que tienen planteado realizar como un objetivo organizado. En cuanto a la articulación territorial, se planteaba que en el país hay un imaginario de que la comunidad no son mucha gente. Incluso se hablaba de que para la toma de decisiones a nivel legislativo, que estamos sometiendo a proyectos de ley para que se reconozca el tema de la diversidad y los derechos de la diversidad, se decía que muchos de los comentarios de los grupos que, bueno, son dos o tres personas homosexuales o lesbianas que están ahí, pero no son representativos como para que ocupen no tanto tiempo en atender sus demandas y necesidades. Entonces hay que sacar un poco de la cabeza ese imaginario de que no son muchas personas las que están en la comunidad. Por lo tanto, cuando no son muchas, no representan a un colectivo que haya que prestarle demasiada atención. Otro elemento con respecto a eso mismo es parte de la reflexión de la situación misma, que hay que romper, hay que hacer acciones que permitan romper con ese momento y hacer saber que somos tantas y son tantos que en los hogares dominicanos si tú sales a aplicar no hay que entrar mucho. Esos los hermanos, los sobrinos, los tíos, la mía, la más cosa. Es tan que todavía no haya, no sé si es un proceso de reconocimiento de esa persona para decir yo soy tal cosa, es otra cosa. por el mismo tema de la discriminación, pero de que hay muchas personas la, no estamos hablando de que bueno, ahora que es un universo el punto que insistíamos es que hay que identificar porque eso fortalece también a la comunidad y a veces están ahí, incluso se reconocen a sí mismos, pero no no lo expresan, no se hacen sencillos otro elemento que se hablaba es que hay como debilidad el tema de identificar las personas del Congreso Nacional que son de la comunidad se hablaba por contacto, por comunicación por conocimiento, de que en el Congreso hay personas que también son de la comunidad pero la misma situación del país hace que mantengan el silencio y que no se presente a la sociedad de la vida entonces, ¿por qué lo mencionaba? porque son personas que pueden convertirse en actores claves aliados aliados del movimiento para la reivindicación de la existencia entonces hay que tenerla presente en esa persona ¿por qué? porque también una posición ventajosa en términos de la toma de decisión otro elemento que escribimos es que hay que cuidar no cuestionar a algunas personas ni en la borra que puedan ser de la comunidad se decían porque salió fuera pero están ahí pero tienen doble moral no sé que sí eso es verdad pero más que poner que trabajar para que también esa persona se reconozca porque a veces hace falta como eso como un proceso ¿no? para ese reconocimiento y esa aceptación yo pienso que hemos tenido a los presidentes que son de la comunidad pero lastimosamente como la gente de Roma de poder que pertenece a la comunidad se cuidan tanto de no ser descubiertas que incluso nos ataca es una cosa que es incomprensible pero así es que sí es incomprensible porque todo es por el estigma es por el salto no tenemos que ellos no se desigualizan es que ser determinada no es cosa gracia no, yo no te lo que hicieron para que ya se que no lo saben yo lo que estoy a mí misma reafirmando es que no es facilidad y nosotros tenemos que tener esos planes no convertirlo en enemigos de que somos oposición sino ahorita ahorita vamos a ver en ese análisis de actores y de actores convertirlos en personas aneadas porque cuando yo la discriminación es tan fuerte tan agresiva tan dolorosa que no todas tenemos no todos tenemos la posibilidad de enfrentar eso y decir no importa lo que piensen no importa lo que se diga yo soy no sé con esa persona hay que trabajar porque lo que sí necesita es un acompañamiento para poder manejar esas cosas entonces lo que decíamos era eso o sea sabemos esto de que sí que están que existen que están ahí a veces hasta porque lo conocemos de manera muy personal pero hay cuidado con hacer un ejercicio de atacar en términos de que mi mira están ahí y son y no estratégicamente inteligentemente hay que acercarse a la discrecionalidad cómo pueden convertirse en personalidad y hacer diálogo con esa persona para que también cómo le podemos colaborar porque no se da cuenta somos un entonces tenemos que aprender también a ser solidarios y solidarias en ese sentido otro elemento que encontramos que analizábamos a mucha profundidad en el encuentro pasado era y se hacía énfasis en que la articulación implica buscar en el territorio quiénes son esas personas legisladoras y legisladores que pese a no decirlo pueden ser parte y jugar un papel preponderante en el proceso de incidencia y cómo apoyarles a esa misma persona que son aspirantes o competidos a los puestos que son personas de la comunidad nosotros ya insistíamos mucho en ese momento o sea no es lo mismo ¿cómo puede repetirlo? Karina Karina yo puedo crecer sencillo a la popular comunidad y a los temas como yo porque pongo con un proceso pero puedo yo defender como lo defenderías tú 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 tus derechos entonces decíamos necesitamos gente porque yo puedo apoyar con todos humanos yo puedo ser solidaria pero no es lo mismo sentirlo para defenderlo que apoyar entonces necesitamos gente ahí de la comunidad que empuje también que empuje también entonces otra cosa que hablábamos es que hay que hacer conciencia en el proceso de articulación que se debe buscar en el territorio los tiendas organizados y no organizados que pueden contribuir a que haya cantilatura propia de la comunidad y que no se debe conformar solo con apoyar es decir lo que veíamos que tenemos compañeros y compañeras que están en nuestro partido político empujando cantilatura de otras personas que no son de la comunidad de esta manera sin embargo son personas que tienen una ANGEL que está en una viva expresión gracias a la vida de eso no es lo mismo que ANGEL dentro del partido al que ella pertenece sea canina que he dicho lo fue no pasó pero lo fue a que ANGEL se mantenga en el partido mudando a que otros se entran porque si ANGEL logra ser legisladora diputada como efectivamente fue a a a regidor lo supongan su que puede ser en todas las condiciones y las capacidades que a ANGEL ahora le llevamos como candidata diputada ya de hecho hace un trabajo hablábamos ahorita políticos de los músicos cuando ella está en el congreso ahí va a haber una voz que duela por la comunidad ella va a hablar porque tiene que ser así pero ella va a ser un énfasis en los intereses tan en la comunidad tener lo mismo tener una representante que le duela a una representante que pueda sentir empatía pero que no sea de la comunidad entonces también necesitamos como empujar hacia ahí y ser a parte de la educación cuando entramos al punto de la democracia analizábamos que la democracia se expresa cuando el marco normativo deja claro que la comunidad puede ir al congreso a administrar que puede ser candidata a puestos políticos y que los partidos políticos entiendan que esa democracia implica una apertura de los partidos para que la comunidad sea visible que no la mantenga escondida porque los partidos saben que tiene íntegra y lo utilizan para buscar los votos de campaña lo que no hacen a la hora de votar es darle una candidatura o llevarlo al comité central o llevarlo al comité político o ponerlo como dirigente de un comité intermedio o un comité de base o un comité de cuadro como se le llame en cada partido político ahí entonces hay una reserva boca y le sacan un expediente de que es de la comunidad pero no lo es para llenar la vaca pero no lo es con esos partidos políticos hay que hacer un trabajo para que asuman y entiendan que hay esa diversidad y que no estamos hablando de que si somos uno de las comunidades estamos hablando de personas con derechos a la participación política no estamos hablando de otra cosa entonces hay que insistir en que los partidos políticos además sean de conocimiento y que sea desde la mirada del derecho del derecho que tiene la persona en cuanto a la ciudadanía hablábamos de que y aquí entra el tema religioso nadie puede la administración que realiza que no hay que funcionar a su tentado en un tema religioso la República Dominicana en su constitución sus leyes plantean la institución muy teóricas muy teóricas porque es que ¿qué quiere decir eso? que tú no me puedes a mí establecer absolutamente nada de las políticas públicas sobre la base de los partidos la religión la religión es privada y yo le ejerzo en mi mundo privado en mi casa y yo puedo ser dentro de un mundo religioso católica apotólica y no puedo ser una protestante que hay una rama inmensa y yo puedo ser hasta no creyente o puedo ser un maometano o cualquiera yo eso no lo puedo llevar porque ahí está la diversidad desde el que cree hasta el que no cree ¿si? porque es un pleito que tenemos en la escuela porque yo no puedo obligar a la niña a que la mamá profese una religión la católica porque ahí hay una diversidad y si ahí hay una niña que es una familia de otra religión que no reza la vas a obligar a rezar es una violación de derechos para poner un ejemplo entonces ¿qué decir? no podemos hablar de política porque el funcionariado no puede o hacer una objeción sobre la base de un criterio de derechos tiene que ser sobre la base de un criterio de derechos y sobre la base de un criterio de ciudadanía basado en la democracia y todos estos elementos van de la mano a la hora de demandar esos derechos y como comunidad nosotros no tenemos que tener eso muy claro para el discurso político es un discurso político no partidario por ese político entonces yo cuando voy a defender y a posicionar mi ley civil yo tengo que dejar en claro a los actores políticos que dirigen la cosa pública que yo tengo esa clara y que la constitución dominicana me permite ese ejercicio y yo me lo puedo cambiar entonces eso quiere decir que las decisiones tomadas desde la acción pública no pueden estar sustentadas en la constitución en la ley que se refiere de la constitución sí pero no la riqueza es el punto de la ley entonces ¿por qué decíamos eso? porque encontramos una serie de referencias que la gente incluso compañera que están aquí sentadas con un año que al momento de ir a hacer un ejercicio de su documento de su pasaporte hubo una resistencia de la funcionaria responsable que la mandó incluso hacerse a un patólogo a un forense un certificado médico un certificado médico forense para el es una relación que atenta contra los derechos totales porque mi foto no coincidía con mi género ni mi nombre que es una violación de derechos entonces ¿qué estamos diciendo? uno puede y lo hizo sobre la base de un criterio que tienes esa funcionaria no puede bajo ninguna circunstancia establecer una decisión que no esté sustentada de la población y la gente es un proteger entonces cuando sale a seguro salvo de mi hijo es un poco un tema de la incidencia desde la humanidad estos elementos tienen que estar muy en claro y en eso y tenemos que hablarle a esa funcionaria desde la mirada de los derechos que ella como funcionaria tiene que garantizar porque ¿qué dice la constitución del Estado? ¿el Estado es qué? ¿garanta de qué? derechos ¿qué quiere decir esa garantía? ¿qué quiere decir el Estado? son todas sus instituciones dentro de las instituciones todos los son representantes todos sus funcionarias y todo aquello que se refiere y se refiere en la política en ese momento se refiere entonces esa funcionaria me refiere y me la refiere para que no está del derecho ese es un rol no lo contraria entonces una de las cosas es que se refiere y ataca para el discurso político desde la humanidad entonces otro elemento no lo contraria Gracias.